¿Por qué me dejaste de mi vida mía? Sin decirme nada, dejándome solo triste sin tu amor Me clavaste un puñal que acabó con mi vida Lo clavaste en la espalda pues no me di cuenta de tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando? Igual que el primer día Y pensar que llegué a decir que yo podía vivir sin ti Amor Sufro terrible la ausencia por una ingrata mujer que me abandonó Al cielo pido clemencia que me haga olvidar Las penas que paso yo Que sentimiento tan grande cuando me paso las horas llorando por ti Quiero hacer por olvidarte Quiero hacer por olvidarte Pero más y más Te siento juntito a mí Quiero no verte y no volver a hablarte Jamás en la vida Ingrata mujer Ya lo pagarás con Dios Ay chaparrita Y allá pagamos todas las que debemos ingratar Música Cuando estás diciendo que me vas a abandonar Que de la vida te dispones a gozar Que ya te hallaste otro amor más principal A mí me importa una pura y dos con sal Cuando no vayas vos ni me digas adiós Como si ha vuelto a vivir entre los dos Que tengas suerte con tu fulano de tal A mí me importa una pura y dos con sal Porque una vez, ¿por qué no agarras tu camino? No pierdas tiempo y aprovechas tu destino Pero ya Ya no hagas polvo que la vas a abandonar Que a mí me importa una pura y dos con sal Una pura y dos con sal Que me gustas si ya no me quieres Que te ganas comerme llorando Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes prendida en tus brazos Si me niegas tus besos mi cielo Quítame la vida, no me hagas sufrir No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero, bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Por una mujer casada me dicen que he de morir Mentiras no me hacen nada Si ella me quiere seguir Para borrarle el intento Yo me la voy a llevar A pasar la temporada Luego se las vuelvo a traer Vente negra consentida Recelos no tengas ya Si yo he de perder la vida Dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los dos nos toca Tú estás solo en mi querer Tu marido ya no sopla Tú vas a ser mi mujer Acábame de matar Pa' que me dejas herido Acábame de matar Pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Ahora que te perdí Tengo el alma hecha a pedazos Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Cuando ella me dijo Que no me quería Corrí como un loco De pena y dolor Pensé en mi tristeza Quitarme la vida Entré a una cantina Pa' darme valor Sentado en la mesa Tomando tequila Entró una gitana Y al verme llorar Me dijo Me dijo No llores No es grave tu pena Yo sé que la ingrata Te vendrá a buscar Ay, quitanilla Le puse mi mano Leyó mi futuro Me dijo Ella vuelve No vive sin ti Deja esa tristeza Y vete seguro Lo he visto en tu mano Serás muy feliz Le di una moneda Salió la gitana Tomé una guitarra Y me puse a cantar Tomé más tequila Y grité de alegría Me puse a esperarla Queriendo la más Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Y yo nací llorando Y ay Dios Desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Es de la música Mis amigos Me han visto llorar Cuando tomo unas copas Tengo que esperar Para estar otra vez En tus brazos Ya borracho Me da por llorar Y es inútil Tratar de olvidarte Cuando tomo más Traturas penas Las que destrozan mi vida Como lastiman A mi pobre corazón A mi pobre corazón Triste y cansado Solo esperaré La muerte Porque no quiero Ni a la vida Sin tu amor Diosito santo Que fue o me sabe La miel amarga De su traición Pero la quiero Con todo el alma Como arrancarla De mi corazón Acérquense a mi mesa Por favor Les quiero Convidarte Mi alegría Me sirvan más Botellas de licor Al fin la noche Es joven todavía Me sirvan más Botellas de licor Al fin la noche Es joven todavía Acérquense a mi mesa Por favor Que hagamos Un ambiente de locura Los tristes Que se vayan a un rincón No quiero contagiarme De amargura Los tristes Que se vayan a un rincón No quiero contagiarme De amargura La vida es una copa De licor Y nadie la disfruta Eternamente Se acaba Si la bebes De un calor Igual que si la bebes Lentamente La vida es una copa De licor Volvemos Hasta el último segundo Por mucho Por mucho que te cuides Paredor Jamás saldremos vivos De este mundo Con la mitad del cariño Que yo te tengo Podrán hacerte feliz Podrán hacerte feliz Con la mitad de los besos Que yo te daba La vida entera Podrás vivir Con la mitad del cariño Que yo te tengo Podrán hacerte feliz Con la mitad del dolor Y no quedarte en el mundo Con mucha pena Con mucha angustia Y pidiendo amor Pero sé Que tú vas a pagar Lo que debes Y me sales temiendo Tanto Ni con todas las cosas Que tienes Me cubres la deuda Que me está matando Que manera De echarme al olvido Cuando más necesito Tu ayuda Hice mal Con engreirme contigo Ya que solo Me diste amarguras Si hace tiempo Lo hubieras sabido No cometo Esta triste locura Ya que tú Me enseñaste A quererte Con amor Y pasión Desmedida Antes de irte De mí Para siempre Ahora enséñame Cómo se olvida Cuando ya No me duela Perderte Vete pues Y que Dios Te bendiga Si te llegan Herir los fracasos No te olvides Que cuentas Conmigo Hallarás Un refugio En mis brazos Yo estaré En este mismo camino Cantinero Otra vez En la misma Cantina Mis amigos Me encuentran Tomando Porque quiero Atrancarme Del alma Esta pena Que me está matando Cantinero Sírveme Sírveme otra copa Para ver Si la voy a olvidar No Yo no sé La razón Y el motivo Por el cual Ella me ha abandonado Sin decirme Ni media palabra Para siempre Se fue de mi lado Es tan grande Es tan grande El amor Que le tengo Que mi vida Entera Destrozado Es por eso Que vivo Tomando Estoy solo Borracho Y perdido Si sabía Que yo La quería Yo no sé Por qué Diablo Se ha ido Y es por eso En la misma Cantina Entre copas Yo busco El olvido He llorado Por tu amor Mucho yo Sufrí por ti Cuando tus caricias A mi me negabas Solo me diste dolor Cuando abrí mi corazón Te pedí a cariño Y me diste la espalda Ahora no me pidas Que Desde lo que no diste tú Ya tu fuerte cariño De mi alma Se borró Llora 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 Sola y triste Y sin amor Llora 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 Si te duele El corazón No vengas Soy a mi Que ya mucho sufrí Ahora te toca a ti Sentir Ahora te toca a ti Llorar Todas mis lágrimas ¡Ay, compitas! ¡Y me gusta la vida Parrandera, sí, señor! ¡Dios! La casa de Sinaloa Seguido me ve pasear En puros carros del año Y dinero pa' gastar Billetes americanos Billetes americanos A la vida Disfrutar Mis negocios Y mi fama Ya pasaron Las fronteras ¿Cómo tengo Que atenderlos? Pueblo por aire O por tierra En los Estados Unidos Hasta tengo Hasta tengo empleadas Güeras Mi pasión Son las mujeres Y la vida Parrandera Me gusta Jalar la banda Cuando estoy aquí En mi tierra Invitar a mis amigos Lo que arranco De la piedra ¡Llégueme, compitas! ¡Que la vida es porca, sí, señor! ¡Llégueme, compitas! Me gusta ser parrandero A ver, rey enamorado Siempre visto a los rancheros Con el sombrero arriscado Y al estilo Sinaloa Guarache y cinto piteado Nunca me he andado escondiendo Con todo mundo convivo Pero cargo a mi plebada Con sus armas Llenan el tiro Pa' arreglarse Yo les brindo Un agradable suspiro Mi pasión son las mujeres Y la vida parrandera Me gusta jalar la banda Cuando estoy aquí En mi tierra Si me quieren conocer Vayan, búsquenme a la sierra Y la vida vayan a estar Jefe ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Mi poscano ¿Qué es el mundo? Por favor, la paz